Trolli Trolli Willy Trolli ¿Eh? ¡Sai que estas aqui! ¿Que es lo que les has hecho? ¡Sal de donde estes! ¿Donde estan mis amigos? ¿Que has hecho con ellos? Ya no he hecho nada Mike Se han ido No quisieron escucharme ¡Mentira! ¡Eres el rey de las mentiras! Me has engañado para que me fuera de casa y pudieras llevártelos Me he venido para hacerte daño Mike He venido para hablar ¿Tú tampoco quieres escuchar lo que tengo que decir? Por ultima vez ¿Donde estan mis amigos? Mike ¡Excel! No te entiendo No te queda nada ¿Sigues creyendo Que el sol saldrá mañana? Duda un segundo De tu confianza Pues en mi mundo Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Deja ya de soñar Pues tu no vas a ganar Jamás 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 No te engañes más Tu gente Te dejo atrás 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 Yo te conozco Yo te conozco Temes a lo oscuro Es que estoy loco Pero soy tu futuro Se fue tu amigo Y ahora estas perdido Seguir luchando No tiene sentido Deja ya de soñar Pues tu no vas a ganar Jamás 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 No te engañes más Tu gente Te dejo atrás 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 Ven conmigo Y por fin Sonríe Va Mike Tus sueños Te dañarán Son tus sueños Y no escaparás Tus empeños Te perderán Despierta ya De ese sueño Sueño Aún no lo entiendes Mike Somos nosotros los que creamos Todos nuestros demonios Y yo Destruiré los tuyos ¿Ah? Ingegu Convertiste tus sueños En una razón Para vivir Pero ¿Qué son esos sueños en ti? Mike Mike Este no es tu final Conmigo Sonrirás más 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 Deja ya de soñar Y asume La realidad Deja ya de soñar Y asume la realidad Deja ya de soñar Pues tú No vas a ganar Jamás 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 Tomás ¿Quieres dejarlo ya? ¿No hasta que me devuelvas a mis amigos? ¡Tranquilo Mike! Ellos están a salvo conmigo. ¡Muy bien Willy! Solo quiero ayudarte. ¡No quiero tu ayuda! ¡Puedo proteger a mis amigos yo solo! ¿Todavía no lo entiendes? ¡Les estoy protegiendo de ti! ¡Mientes! ¡Yo nunca les haría daño! ¡Vamos Mike! Aunque no quieras aceptarlo, ¿sabes la verdad? ¡Eres un arma! ¿Y qué? ¡Yo nunca destruiré mi mundo! ¡No soy como tú! Si lo eres Mike, a mí tampoco me hicieron para destruir mi mundo. ¡Sino para protegerlo! ¡Y ahora el mundo oscuro es la prueba de tu inminente fracaso! ¿Qué? No podrás impedirlo. Yo no pude. Pronto tendrás que elegir. ¿Y si no aprendes a desprenderte de aquellos a los que quieres? ¿Todos pagaréis las consecuencias? ¡Todos pagaréis las consecuencias! ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué sitio es este? En cualquier caso, jamás volverás a verlos. La cuestión es... ¿Serás capaz de renunciar a tus amigos para salvarlas? Responde, Mike. Estorisk, El Dio, los 2 ¡Veja! ¡Tres tussen las enseñanzas! ¡Esans ¡Suscríbete al canal!